Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing Hoy traigo una figura y un juego Bueno, los que me sigáis por las redes sociales ya sabéis que he pasado estos días por París Bueno, he ido de vacaciones, evidentemente, no he pasado por pasar Y me he comprado un par de cosillas, bueno, porque no tenía más sitio Porque la verdad que hay unas tiendas Me gustaría hablar en un vídeo específico de esto Porque he cogido, bueno, he sacado fotos y vídeos de aquellas tiendas Por si vais por allá, pues para que las veáis Y la verdad que es una auténtica maravilla Todo, todo lo que hay De verdad, os digo que he pasado yo por tiendas Pero un montón de tiendas en mi vida Y la cantidad de cosas que había en cuanto a figuras y juegos en esas tiendas Era espectacular O sea, nunca he visto nada, nada semejante O sea, había absolutamente de todo Y bueno, debido a que tenía una mochillita pequeña Y no podía llevar muchas más cosas Pues elegí estas dos cositas para traer Porque una estaba barata y la otra me gustaba bastante Y bueno, hombre, la que estaba barata también me gustaba Pero me refiero que tampoco es que... Bueno, sin más Vamos con el juego No me voy a enrollar mucho más Vamos con el juego Y es que había... Bueno, ya os digo que había todos los juegos que se pueden imaginar Con todas las ediciones que te puedes imaginar O sea, impresionante De hecho había unas ediciones que no encontraba Ni siquiera por internet Ni de segunda mano Ni nada, o sea Y de repente entré a la tienda y digo Pero si hay todo O sea, están todas las ediciones ahí arriba No sé, impresionante Entonces vi esta y dije Ostras, caja metálica 12 pavos Es un juego que quería jugar ya hace tiempo Ya salió hace unos años Pero bueno, digo Ostras, 12 pavos Que ya casi la caja metálica Ya vale 10 pavos o lo que sea Cuando compro por separado Sin juego ni nada Y me compré el Advanced Warfare Ya sé que Muchos de vosotros Bueno, la opinión pública en general Este fue que Que ya se hartaron un poco De los juegos futuristas Y todas estas movidas Que no eran Call of Duty Bueno, todas estas movidas A mí la caja metálica Me gusta bastante Me gusta muchísimo El traje este Mola muchísimo O sea, mola mucho Y ya sabéis que a mí Las campañas de los Call of Duty Da igual que sean futuristas Del pasado Del no sé qué De la segunda guerra mundial De la primera Da igual qué La verdad que me gustan Me distraen Me paso mis 5 horitas ahí A gusto disparando Y la verdad que muy a gusto Así que esta estoy seguro Que me pasaré mis 5 horitas Disparando a gusto Y listo Por cierto Está instalándose el juego Que me he dado cuenta ahora Está instalándose Pero fijaros aquí también Por dentro Que no todas las cajas metálicas Traen Están estos dibujitos Y tal Que están súper bien O sea, están muy bien Entonces bueno La verdad que lo vi También vi la de Black Ops 3 Lo que pasa que estaba Un poquito más caro Entonces dije Bueno Y también otra cosa Era que estaba en francés Los juegos estaban en francés Que a ver Supuestamente Hoy en día O deberían Los juegos que yo he comprado De otros idiomas Puedes descargarte El idioma De tu consola O sea, bueno De tu región De tu país ¿Vale? Pero yo que sé Tenía miedo de comprarme A un juego O lo que sea Y que me viniese en francés Y no entendiese nada Y cosas de esas Entonces Pues bueno Este como no me importa mucho La historia O como me venga Simplemente me importa jugar Pegar unos tiros Y listo Pues tampoco me importaba mucho Y por 12 pavos Pues Además también había otra caja metálica Que no lo compré Y por poco Que por otros 12 pavos Me parece que fue El Quantum Quantum Dream No, Quantum Dream No Quantum Break Perdón Quantum Break Y Y me lo iba a comprar Por la caja metálica Porque el juego lo tengo Ya sabéis Ya os enseñé en un unboxing Ya lo tengo Y Pero bueno Dudé un poco Y se me olvidó Y la tienda estaba mucho más lejos Que estas Y pues bueno Al final no fui a comprarla Pero bueno Sin más La verdad que había cositas Incluso había estanterías Dedicadas a cajas metálicas Era impresionante O sea Era mi paraíso ¿Sabéis? Cuando me muera Quiero ir así A un paraíso similar Vamos con el siguiente Y este Bueno Los amantes de manga, anime Y etcétera Ya sabéis De estos mundillos A ver Yo la verdad que De manga, anime Sigo Casi Casi el 95% Que sigo Es Dragon Ball Ya sabéis que soy Super fanático de Dragon Ball Me encanta Es una saga Que es que No sé Me despierta nostalgia Me gusta además No sé Me gusta todo Me gusta todo Y había un montón Había una tienda Solamente Para anime Y manga O sea Había cómics Había figuras Había muñequitos Tal No sé qué Muñequitos me refiero Así A esponjas No esponjas ¿Cómo se llaman? Peluches Coño Que no me salían Y bueno Pues vi ahí Un montón de figuras De Dragon Ball Pues imaginaos Joder Es que fue increíble Había un montón de figuras Y no sabía cuál comprar Evidentemente tampoco Ni tenía sitio ¿Sabéis? Y luego las figuras Guapas guapas Costaban mucho más Que las otras ¿No? Entonces encontré una Esta Que yo creo que En calidad Se acercaba más A las guapas Pero Pero en precio Era más reducido Era más chiquitilla Y ahora viéndolo así De primera mano O sea Yo teniéndolo de la mano Y la verdad Que la calidad Es muchísimo mejor De lo que me esperaba O sea Pero bastante Bastante mejor ¿Eh? Y por si queréis Yo recomiendo bastante Esta Vi unas cuantas Hay algunas que Sobre todo rondaban Los 20-30 euros Esa cifra En este tipo de figuras Y la verdad Que están bastante bien Muchas Pero esta en concreto La verdad Que la calidad Es bastante buena Y es Esta figurilla Fijaros Está guapo ¿Eh? Está muy guapo Ya sé que Así en vídeo y tal Eh Porque me pasa a mí Cuando lo veo en vídeo y tal Que no se ve tan espectacular Igual La verdad que Está Todo genial A ver si enfoca Hola Hola Enfócame Ahí Joder Es que desenfoca Me enfoca a mí A ver Espera Vamos a ir al mismo lado A ver si enfoca Enfócale A ver Hombre Aquí estoy yo No No quiero enfocar Me cago en la leche Bueno La verdad que está muy guapo O sea Vamos a quitar esto Un momentito El material Es resistente O sea Está guay Está muy bien El pintado también Está bastante Bastante guay Y la pose De Goku Es bastante Bastante Bonita Había otra Que estaba de rebaja Estaba a 25 pavos Y era de De bellito Me parece que era Super Saiyan Blue Si no me equivoco Pero La figura era de este tamaño Estaba así como medio agachado Bueno Agachado Flexionado las rodillas Pero en vez de mirar hacia arriba ¿Vale? Que es lo que te pide este tipo de figuras Estaba mirando hacia abajo Y era una pose extraña O sea Me refiero que al ser una figura Que va a estar encima de la mesa así Que esté mirando hacia abajo Es como que te da una impresión No sé No sé La pose no me convencía del todo Y este en cambio Con el pelo que Que tira hacia atrás No sé La pose en sí Me gusta bastante O sea Me gusta bastante Y la verdad que está Bastante Bastante Conseguida Así que Si queréis Verla En internet También podéis verla Tranquilamente La verdad que está Bastante Bastante guay O sea Ya veis Fijaros Está muy guapa Ahora Ahora enfocas Ahora enfocas ¿Vale? Así que nada La verdad que Muchas figuras De hecho Ya os he dicho Voy a hacer un vídeo exclusivo Solamente enseñando algunos vídeos Y fotos que saqué A las tiendas Es increíble O sea De verdad Si os gustan figuras Y tal De hecho Las figuras 1.4 De Sideshow De Prime One De estas empresas grandes ¿Vale? Nunca las había visto En realidad O sea Digo en físico O sea Y en esa tienda Había No Esto no es una figura 1.4 Una figura 1.4 Son de figuras De 80-90 centímetros Un metro Si tiene una base grande Lo que sea Son figuras enormes Y Y claro En fotos Dices Guau que guay Está guapo ¿Sabes? Pero no lo llegas a apreciar Como cuando lo ves En realidad Y la verdad que Cuando vi las figuras En realidad Fueron absolutamente Impresionantes Son unas figuracas Impresionantes O sea O sea Fue increíble La verdad Y quiero enseñaros En vídeos En vídeos No se va a reflejar Lo que voy a decir yo Pero Por lo menos Para que veáis un poco Como son las tiendas Y pues si pasáis por allá Pues para que veáis esas tiendas También estaba la nueva de Wolverine La de Grassetti La figura de Grassetti No se si habéis visto La que está ahí Bueno con el traje amarillo Y tal Pues bueno Si sabéis Quién es Grassetti Sabéis Cuál es la figura Seguro Pues estaba ahí Expuesta con una cristalera Y está guapísima O sea Me quería llevar para casa Lo que pasa Que costaba 600 pavos Y mi mochila Era más pequeña Que esto Pero bueno Pero ostras Estaba muy 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 guapa O sea Muy muy guapo Entonces pues nada Ya os digo Este jueguillo Esta caja metálica Por 12 pavitos Y este de aquí Estaba Por 34 Me parece que era La verdad que Bastante Bastante guay Está muy bien Nada Esta semana Seguramente me llegarán Un par de cositas Que os haré un unboxing Hay una que Tengo muchas ganas De tener Lo que pasa Que está en inglés Y va a ser un poco complicado Ya os explicaré por qué Y Y la otra Ah bueno La otra sin más No creo que igual No lo saco en Bueno igual os lo enseño Sin más en el vídeo Por enseñar Pero no creo que lo saque No tiene nada que ver Con videojuegos Ni nada O sea sin más Así que nada Poquito más Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis A ver si Si queréis ese vídeo De las tiendas esas De París Que la verdad Están guapísimas Y os doy mi opinión Un poquito De las figuras Y los juegos que vi Bueno los juegos que vi Es que Había tantos Había tantos Y es que me abrumó O sea me abrumó totalmente O sea la verdad Que fue impresionante Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y Adiós Tienes 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 Tienes